...en pleno San Isidro, con ese túnel increíble que vimos que parecía prácticamente de ficción. Bueno, hay detenidos. Empieza a ordenarse esa historia porque acaban de confirmar las detenciones. Leo Godoy en vivo. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Facu? Buen mediodía. Y así es, se confirma finalmente los primeros dos detenidos de una organización muy importante que podría ser internacional, porque estamos hablando por lo menos de un detenido que es uruguayo hasta el momento. Así que vamos a recorrer, Facu, un poco esta historia que empieza a revelarse y que empezó aquí, a 20 metros de este banco en el centro de San Isidro y en este lugar donde estaba este túnel y donde salió esa varilla, esa mañana cerca de las 8 y media que golpea en el cárter de la camioneta del repartidor y a partir de allí, este robo del siglo frustrado, a partir de que se empezó a excavar en este lugar que estamos mostrando en este momento y se llegó a ese túnel. A ver, te cuento. Los dos detenidos se trata de Alejandro Rosendo López, que es un hombre que vive en la zona de Entre Ríos, en Villa Paranacito, es allí donde tiene una lancha y se cree que es la persona encargada de trasladar vía fluvial a estos delincuentes hacia la zona del Uruguay. ¿Por qué? Porque el otro detenido es Alan Daniel Lorenzo Rodríguez, un hombre de nacionalidad uruguaya y que tiene, por lo menos hasta aquí, antecedentes y se lo vincula directamente con la hinchada de Nacional, con la barra brava de Nacional, así vamos a decirlo. Este hombre que fue detenido ayer también por Interpol y por la Policía Federal a la salida de un partido, te diría, donde el bolso jugó allí en Uruguay, y bueno, finalmente allí es donde lo terminan deteniendo a este barra brava. Por eso se habla de los vínculos internacionales y la pregunta es, ¿era una banda uruguaya con vínculos en Argentina que le permitían ir y volver constantemente para llevar adelante este robo del siglo que finalmente fue frustrado? Que comenzó en este lugar, que tenía este túnel, que estamos viendo, que ahora en este momento todavía está tapado. ¿Por qué, Facu? Mirá, quiero mostrarte, porque esto es una noticia en desarrollo, aquí muy cerca está declarando, Alejandro Rodríguez está declarando aquí nomás, pero también en este momento se están llevando adelante y estamos caminando casi por lo que era la traza de este túnel, unas pericias por parte de la Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires, que son una pericia planimétrica que va tomando las medidas dentro del túnel. Y hay un detalle, porque dentro del túnel y también en el galpón alquilado a 150 metros de la puerta de este banco, está la clave de estas primeras dos detenciones. ¿Por qué? Porque allí obviamente cuando llegaron a este lugar, y recordemos que el momento en que son sorprendidos estos delincuentes, ¿qué pasó? Sale la varilla, empieza a venir la policía, empiezan a notar que hay mucho movimiento y empieza la excavación. Allí los delincuentes que estaban en ese momento debajo de la traza aquí de la calle, empiezan a huir y van hacia el galpón, que está acá, cruzando la calle Ituzangó, a unos 20 metros. Allí está ese lugar. De ahí se escapan y dejan abandonados planos, dejan abandonadas algunas fotos y dejan abandonados algunos mapas. Y también lo que hace la policía rápidamente, por instrucción de los fiscales, es empezar a tomar huellas. Las huellas del uruguayo estaban dentro de ese galpón que vos ves allá, el naranja, detrás del carter de la verdulería. Allí, bueno, era el lugar que tenían alquilado para poder empezar a hacer este túnel, que lo hicieron de hecho para llegar ahí 20 metros delante del banco. Pero vamos a ir a otro lugar, Facu, que quiero mostrarte, porque en este momento también allí se están haciendo algunas pericias. Y otra pregunta que surge a partir de este momento es, ¿el plan era entrar y salir solamente por este túnel? ¿Sí? Que va de 150 metros aquí en el centro de San Isidro. Estoy observando porque en la esquina están los peritos planimétricos ahí trabajando en este momento. Perdón que les voy contando, Facu, las dos cosas al mismo tiempo. Esto de la detención y también lo que está pasando en este momento. Se entiende claramente. Evidentemente hay mucho más detrás de esta historia. Se ve todavía el boquete. ¿Me esperás, Leo, un minutito? ¿Me esperás un minutito que nos acomodamos? Dale. Hago una breve pausa y ya venimos con toda la información. Dale. Hago una breve pausa. 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 Hago una breve pausa.